Hola a todos, bienvenidos a Mi Jardín, mi nombre es Wilda. Hoy en este video quiero compartir con ustedes el tema de lo que es cultivos de cobertura. Quiero explicar lo básico acerca de este tema, para qué se usa, cuáles son los beneficios y qué personas deben estar practicando esto en su jardín. Si este tema de cultivos de cobertura te interesa, no sabes acerca de esto y quieres aprender lo que es, entonces este video es para ti, quédate conmigo, nos vemos en un minuto. Bueno mis queridos amigos, primero que nada quiero explicar qué son estos cultivos de cobertura. Estos son simplemente plantas o semillas que regamos en el jardín para que crezcan, para simplemente cubrir el terreno y no para ser cosechadas. Se cultivan para beneficiar entonces al terreno y así sucesivamente beneficiar a otros cultivos que vamos a sembrar en ese terreno. En general hay tres tipos de estos cultivos de cobertura. El primero son los granos como hierbas anuales, como la avena, como el centeno y como el trigo. El segundo tipo de cultivo de cobertura son los legumbres y aquí tenemos como ejemplo los guisantes, el trébol y la soya. El tercer tipo de estos cultivos es los que le llaman de la hoja ancha, como el trigo saraceno y como la mostaza. De estos tres tipos hay muchos más que son incluidos en cada tipo. Yo quise darle nada más ciertos ejemplos. Usted puede indagar más en las redes del internet. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de plantar estos cultivos de cobertura de terreno en el jardín? Primeramente, controla las plagas y las enfermedades. Segundo, aumenta la biodiversidad. Tercero, ayuda con la erosión del terreno. Mejora la salud del terreno. Añade fertilidad al terreno. Y la lista puede ser inmensa acerca de todos estos beneficios que estos cultivos de cobertura nos pueden ofrecer en el jardín. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién debe estar practicando este sistema de cultivos de cobertura? ¿O quién se puede beneficiar haciendo esto en su jardín? Si usted todo el año está creciendo y cosechando en su jardín y no tiene ningún periodo en donde su jardín tenga espacios vacíos sin estar creciendo nada, pues tal vez esto no sea de mucho beneficio para usted porque tal vez usted no quiere sacrificar alimentos que usted está creciendo en su jardín para entonces poder crecer estos cultivos de cobertura. Ahora, si usted es una persona que en ciertos momentos dados, a través de las temporadas, usted tiene ciertas áreas en su jardín donde no tiene nada creciendo en ese momento, entonces usted sí se beneficiaría de esta práctica de cultivos de cobertura. Especialmente si durante el invierno, donde hay muchas áreas en el mundo, ¿verdad? Que en el invierno es frío, es helado y estas personas que están en estos sitios, pues no pueden entonces crecer nada en sus hueltos o en sus jardines. Esto es una buena opción para mantener creciendo algo en el jardín durante el invierno y así entonces poder integrar eso eventualmente en el jardín como materia orgánica. Entonces, pues yo sí practico esto de los cultivos de cobertura durante el invierno. Lo que yo hago es que a finales de la temporada de verano, a principios del otoño o a finales de otoño, antes de que lleguen estas temperaturas frías y heladas, yo pongo mis semillas en mi jardín. Estos cultivos de cobertura crecen rápido y entonces para el tiempo que ya lleguen las temperaturas frizadas, ya los cultivos han crecido, ya están bastante grandes. Eventualmente el frío, las temperaturas heladas matan esas plantas. Entonces las dejamos que ahí mismo en esas áreas se descompongan para que añadan materia orgánica al terreno. Otro tiempo bueno también para practicar esto de los cultivos de cobertura son cuando después de una temporada de siembra, usted pues ya no tiene más nada que sembrar en esa área y no ha llegado el invierno todavía, entonces pues puede también ahí sembrar semillas de cultivos de cobertura. En estos momentos estamos aquí en verano y eso es lo que yo he hecho con algunas de mis cajas, de mis cajones en mi jardín, donde ya pues terminaron las temporadas de lo que estaba creciendo. Hemos pasado un verano demasiado de caliente con temperaturas en los tres dígitos y muchas de las cosas no pudieron sobrevivir ese calor. Mis tomates, todas las plantas eventualmente murieron, se enfermaron. Luego tuvimos unas lluvias terribles por muchos, muchos días consecutivos y entonces a causa de eso muchas de mis plantas no pudieron sobrevivir. Yo las removí y ya añadí estas semillas de cobertura de terreno. En un minuto les voy a mostrar donde es que ya están creciendo, ya están germinando y así pues entonces el resto del verano yo puedo tener algo sembrado en las cajas y cuando vaya a llegar el invierno entonces yo puedo incorporar todas esas plantas, cortarlas y dejarlas que se descompongan en las cajas para que añadan materia orgánica. De la manera como podemos eliminar eventualmente estas plantas de cultivos de cobertura de terreno es que las cortamos a nivel de suelo, se cortan con tijera o con lo que usted quiera y entonces todo eso que usted corta lo deja ahí encima del terreno y eso eventualmente se va a descomponer. Cuando llegue el año que viene su primavera para empezar a sembrar plantas ya se supone que todo eso esté descompuesto y haya añadido a ese terreno toda esa materia orgánica donde le va a añadir fertilizantes, el terreno se le va a estar más suerto, el terreno va a tener más habilidad de poder mantener más agua. Tantos beneficios que tiene este sistema si lo practicamos en nuestro jardín. Muchas personas dicen que estos sistemas es simplemente para los agricultores en grandes escalas pero no, yo tengo mi vuelto casero pequeño como ven aquí con 8 o 10 cajas 4x4 y entonces yo practico este sistema en mi jardín todos los inviernos y me ha funcionado súper bien y cuando me llega la primavera ese terreno está tan y tan bello que a veces no tengo ni que incorporar más nada en ese terreno. No es necesario seguir añadiendo fertilizantes porque toda esa materia orgánica ha añadido lo que este terreno ha necesitado. Ahora para comprar estas semillas usted puede ir a cualquier vivero y a veces las tienen disponibles pero en mi opinión lo más fácil para poder encontrarlas es a través del internet. Yo las compro a veces en Amazon, yo tengo una tienda aquí local que las venden también y ahí las compro. Usted tiene la opción también de comprar cada tipo de semilla individual pero también venden estas que son ya unas mezclas donde en mi opinión esta es la mejor opción porque entonces en las mezclas le mezclan un poco de legumbres, un poco de ya sea de las hierbas, un poco de las hojas anchas, todo de un poco y así tiene diversidad para poder crecer en esa área. Esas son las que yo acostumbro a usar en mi jardín. Una de las más fáciles de crecer en mi opinión son las de trébol. Las de trébol crecen muy rápido y el trébol es algo que le añade nitrógeno al terreno. Es muy beneficioso especialmente después que hemos sembrado y cosechado en una área donde ya el terreno ha sido gastado todos esos nutrientes por lo que crecimos ahí anteriormente y entonces crecemos el trébol y ese trébol va a añadir nitrógeno al terreno. Entonces entre otras que también pueden añadirle nitrógeno al terreno están las ollas, están los guisantes y muchas otras personas también crecen diferentes clases de frijoles en esas áreas. Lo primordial es no dejar crecer esos frijoles sino dejar que las plantas echen sus flores y cuando empiecen a echar sus flores entonces ahí es el momento para entonces recortarlas y dejarlas que se descompongan en el terreno. Bueno, entonces ahora te voy a invitar a que te quedes conmigo porque entonces te voy a llevar al jardín y te voy a mostrar dónde yo sembré o regué ciertas semillas en mi jardín y cómo ya están germinando. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una de las cajas donde ya yo eché semillas. Aquí yo tengo una planta de albahaca que tenía y la quise dejar ahí porque todavía estaba bonita y no la quise remover y entonces yo regué semillas en toda esta caja hace un par de días atrás y si nos acercamos pues pueden ver que ya las plantas están germinando y eventualmente toda esta caja va a estar llena de estas plantas. Miren aquí, acá tenemos otra caja también que ya no estaba creciendo nada y entonces también regué las semillas y pueden ver las plantitas ya saliendo. En esta otra caja tengo frijoles y como pueden ver está todo cubierto de estas plantas de frijoles y los frijoles es algo que ustedes los puede crecer para cosechar pero si los quiere crecer para simplemente cobertura de terreno también los puede crecer para eso porque las plantas de frijoles le van a ofrecer ese nitrógeno al terreno. Bueno mis queridos amigos, creo que esto va a ser todo por ahora. Espero que hayan podido disfrutar de este video. Espero que si tú no sabías nada acerca de cultivos de cobertura hayas aprendido algo. Espero que haya sido esta información de mucho beneficio para ti. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga mucho. Bye bye.